Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Poronga, le estoy llamando del Departamento de Cobros, Recobraciones y Recubrimientos de I... Le estoy llamando debido a una reclamación que usted había efectuado. Yo me quejé porque en diciembre me pasaste una factura de 140 euros. Yo suelo pagar 70 euros. Este mes me había pasado una de 78. Ya son 8 euros de más, pero bueno. El consumo es tan elevado porque usted está utilizando lo que sería esta dirección como un local comercial. Que va, un local comercial, de que si es un piso particular. La lavadora la pongo 5 veces a la semana. Y el horno, pues cuando hago un asado. Pero usted tiene un horno industrial, me refiero. No, no, tengo un horno normal, el este, con normal, un horno normal. Es que ni harta vino, vamos. Y hago una reestructuración de aquí a los meses siguientes, ya que usted está ejerciendo ahí una actividad profesional en ese domicilio. Pero bueno, es que no tengo local, no tengo nada, es un piso particular. Entonces, no entiendo que ponga 5 lavadoras al día, como me dice. 5 lavadoras a la semana. Semana. 20 lavadoras al mes. Yo no pongo 20 lavadoras al día, ni a la semana, nada. Pongo una lavadora un día sí y otra no. Vale, pero... Como mucho. Le haré el cargo ahora, por los 240 euros hasta ahora. Sí, por los 240 euros me vas a hacer el cargo, pues te lo voy a denunciar. Yo acabo de pagar la luz este mes. Tengo consumo de 70 euros todos los meses. De 70 lavadoras, entonces no me diga que usted... Uy, 70 lavadoras, este está loco. Anda... A ver, ¿a ti qué te pasa? Lo que usted no puede es estar haciendo difamaciones de cosas que no son. Pero escúcheme, ¿a usted cómo tiene la ropa? ¿A usted qué le importa cómo yo tenga la ropa? ¿La tiene limpia o sucia? ¿A usted qué le importa cómo yo tenga la ropa? Le pregunto yo a usted cómo tiene los calzoncillos. No, ¿verdad? Pues vamos a ver, ¿tú no lavas o qué pasa? Pero vamos a ver. ¿Tú qué pasa? ¿Que te vas a casa de tu vecina a lavar o algo o cómo va esto? ¿Sí? Sí, qué tal, buenos días. Hablo con la lavandería Diana, lavandería ropa. Otra vez pesado. Mira que al final no te hemos dicho cuándo te enviamos el primer pedido. Te estoy diciendo que esto es un piso normal y corriente. Y no pongo ni 20 lavadoras, ni 40, ni nada. Pongo 5, 5 lavadoras en 7 días. Mamá, ¿tienes hueco para lavarme la ropa o no? ¿Qué pasa? Que soy coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Ah, bueno, pues vaya susto, ¿eh? El hueco está demasiado, ¿eh? Oye, Javier Cárdenas, un saludo. Y que me has puesto casi los estos arriba del todo, con los 140 euros.